Hola, queridos amigos, aquí Luis. ¿Cómo estáis? ¿Os gustaría aprender a manifestar 10.000 dólares al mes para toda la vida? ¿Os gustaría? Pues aquí estoy en mi cama sin hacer absolutamente nada y manifestando bastante dinero desde la India. ¿Te gustaría resolver tu vida para siempre, sí o no? Para manifestar unos 10.000 dólares al mes simplemente necesitas manifestar unos 333 dólares al día aproximadamente. Esto evidentemente no es algo sencillo, pero está muy lejos de ser algo imposible, no es tanto. No estamos hablando de cifras billonarias ni de fortunas tipo Bill Gates. No, son sólo 333 dólares al día. ¿Has pensado qué podrías hacer con 333 dólares al día? Dímelo, dímelo ya. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te ibas a comprar? ¿Le ibas a hacer un regalo a alguien? ¿En qué lo ibas a invertir? Cuéntame, ¿te gustaría realmente ganarlos? Crear códigos de abundancia con el estilo tibetano es súper sencillo. Decíamos que queríamos 333 dólares al día, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a crear un número de 6 cifras que va a hacer todo esto. Como queremos 333 dólares, las 3 primeras cifras van a ser exactamente eso. 3, 3, 3. ¿Y cómo las queremos? Las queremos todos los días, al mes, para siempre, hasta que nos muramos y nos vayamos de este mundo. Es decir, 333 dólares al día para siempre. 10.000 dólares al mes para siempre. Con lo cual, vamos a poner las segundas 3 cifras. Serían simplemente las cifras del infinito. 8, 8, 8. Es decir, que el código sagrado para obtener 333 dólares al día para siempre, que vienen a ser unos 10.000 dólares al mes para siempre, es 3, 3, 3, 8, 8, 8. ¿Qué? ¿Ahora te gustaría aprender cómo activarlo? ¿Sí o no? Dime. ¿Te gustaría? Hola, queridos amigos, aquí estoy en una habitación de este hotelito encantador del Himalaya al que suelo ir. Quería enseñaros mi sombra de cachemira y mi teléfono Samsung. Así que he hecho esta pequeña tontería en el espejo. Ahora en un momento os voy a decir cómo activar correctamente, que es muy importante, los códigos tibetanos. Por favor, sed tan amables de suscribiros a este canal para ver más vídeos, de gustar el vídeo, de poner en los comentarios lo que pensáis. Me podéis decir si lo estoy haciendo bien, si os gusta este formato de vídeos. Ya sabéis que soy muy interactivo, que somos una comunidad bastante fuerte. Entonces, pues dime lo que piensas, si esto te ayuda, si esto te gusta. Este es un nuevo tipo de vídeo que estoy haciendo, muy práctico, y te estoy revelando información muy práctica que nadie en YouTube te da. Porque te estoy dando, en realidad, una lección práctica de numerología. Te he dicho cómo he calculado un número tibetano. Y ahora te voy a decir cómo activarlo, lo cual es una cosa muy buena. Así que nos vemos ahora ya en la activación, que va a ser muy, muy, muy en breve. Ahora te voy a explicar aquí, desde la cama, cómo puedes activar el código. Presta mucha atención, ¿de acuerdo? Porque es muy importante que entiendas bien cómo activar este código. Para activar el código 333-888 de los 333 dólares al día o 10.000 dólares al mes para siempre, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Respira profundamente, cálmate y dibuja o piensa el número en tu cabeza. Míralo en tu mente como si fuera una pantalla de cine. Si no lo logras ver en tu mente, el 333-888, no lo vas a manifestar. El dinero no vendrá. Entonces, imagínalo, míralo. Mira cómo esos números son de oro, como si fueran de oro. 333-888. Cifras de oro, te las imaginas. Siéntelas. Imagínate a ti mismo haciendo algo con esos 333 dólares al día. Por ejemplo, visualiza cómo los metes en tu cartera. O cómo estás comprando algo con esa cantidad. Imagínate un pantallazo del móvil con tu saldo bancario y esa cantidad. Tienes que ver cómo eso, de alguna manera, se visualiza. Primero tienes que visualizar esa cifra mentalmente y después una aplicación práctica de esa cifra, que es pues eso, cuenta bancaria en el bolsillo, en una cartera, etc. Luego, simplemente tienes que decir yo, y pones pues tu nombre, yo, Luis, en nombre de Dios o en nombre del universo, activo para siempre el código sagrado tibetano 333-888 y prometo no usar el dinero para fines malvados. Gracias. Y ya está. Disfruta del dinero.